¿Qué tal amigos? Seguimos en Reventón Musical y tenemos nada más y nada menos a uno de los grupos que han hecho historia en nuestro país. Ellos son La Tropa Loca. Bravo, aplausos. Hombre, estamos muy agradecidos con ustedes por todo lo que han hecho con el Sindicato de Músicos, su participación, lo que nos brindan en las actuaciones. Porque esto que estamos viendo aquí en el Gran Fórum, está fenomenal, la gente volcada con ustedes. Muy contenta la gente, muchísimas gracias. Yo soy Mario Luis, vocalista de La Tropa Loca. Y pues bueno, un baile excelente, un baile donde escuchamos muchos éxitos y sobre todo nos llevamos un muy buen sabor de boca porque la gente estuvo excelente. Estuvo muy contenta, ¿verdad? Estuvo muy contenta. ¿Qué nos dices? Hola, yo soy Juan José, soy de los fundadores y muy contento de estar aquí otra vez. Y el baile, como dijo Mario, fenomenal y la gente muy padre. Padre, ¿verdad Juan José? Sí, muy padre. Muy padre. Y además, ¿cuántos años ya de fundador? 45. ¿De La Tropa Loca? De La Tropa Loca. Yo me acuerdo cuando alternaba con ellos hace como 29 años, había un programa en todas las delegaciones que había música viva todos los domingos y los mejores grupos de nuestro país tocaban ahí. Y tuve la suerte de estar ahí con la orquesta de Pepe González y alternar con ustedes y verlos y disfrutarlos porque además siempre ha sido una energía. Pero síganse presentando muchachos. A ver, de este lado. Juan Ángel Caballero, primera guitarra de La Tropa Loca desde 1990. De este lado tenemos aquí... Alan Cabrera, tecladista de La Tropa Loca. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime Ricardes, toco la batería. Bueno, siempre amigo Federico Espinosa, agradeciendo aquí al sindicato, al Armando y es un placer estar con ustedes otra vez. Ojalá que nos sigan invitando y para estar cerquitos del público, que es lo que más queremos. Pues miren nada más cómo tenemos ahí en el Gran Foro a todas las muchachas ahí gritándoles. ¡Cómo están! ¡Las tienen locas! Nos los tuvimos que traer aquí al nuevo foro del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, que está ubicado aquí en Tlalpan y Tazqueña, junto al Gran Foro. Pues ahí nada más salimos del salón para poderlos entrevistar porque allá adentro no los dejaban ni en sol ni en sombra, ¿verdad? Ni a sol ni en sombra. Fotos, autógrafos. A ver, ¿dónde los contratan? Con el teléfono se pueden dar los... Sí, claro, adelante. Sí, el de la oficina 5762-6820 y un celular 552109-4939. Aquí está apareciendo, aquí está apareciendo. Y dime un correo electrónico. Bueno, es federitropa.hotmail.com y latropaloca.gmail.com O sea que están en Hotmail y en Gmail. No hay excusa para poder contratar a uno de los mejores grupos de México, que le va a hacer su fiesta, pero increíble. Pueden bailar, pueden recordar la época, ese sueño, ¿verdad? Claro que sí. ¿Te acuerdas? Los días de los sextos de la tropa loca y de muchos compañeros también. ¿Qué le dices al público? ¿Por qué contratar a la tropa loca? Bueno, pues estamos, como ya dijo el señor Juan José, celebrando los 45 años y en 45 años nos hemos dado cuenta nosotros de que muchas generaciones se saben los temas. Yo creo que son temas muy sólidos. Entonces, por eso hay que pedir a la tropa loca, porque se saben los temas. Un sueño. Mira, todos vienen muy bien vestidos y ustedes dos abiertos. Sí, te iba a comentar, Armando, que traen un modelito muy, muy interesante. A ver, que nos modelen, por favor. Traen la camiseta abajo, los dos igual. Jaime. No, mira aquí que dice la tropa loca. Están mostrando el logotipo, me enseñanlo. Ahí nada más. Sí, claro. No se dejan, mira. Oye, ¿cuáles son los planes después de tantos años de tener éxitos? ¿Seguir grabando, innovar? ¿Cómo encontrar algo nuevo para que la gente diga, qué padre que están renovando? En este año hemos hecho giras. Nos hemos ido en este año, gracias a Dios, unas cinco veces. Empezamos en la ciudad de Minneapolis, con mucho éxito también. La gente de por allá nos trató muy bien. Y acabamos hace poquito, una semana, llegamos de Los Ángeles y con nuevas producciones también. Esas giras también nos permiten pensar qué es lo que sigue para la tropa loca. Bueno, pues es un grupo muy completo. Felicidades a todos. Felicidades, ojalá haya muchos éxitos más. Y de verdad siempre el Sindicato Único de Trabajadores de la Música aquí en el Instituto Federal está muy agradecido que tengamos miembros distinguidos como ustedes, que ponen el nombre de nuestro país en alto, que llevan diversión, alegría, esparcimiento. Y además, sí hay con ustedes. Bueno, muchas gracias antes que nada. Quiero agradecerte las palabras. Y además, que nos vuelvas a invitar sería un honor para nosotros estar con nuestro público. Claro, se cuente con eso siempre. En vivo, en vivo es lo mejor. Claro, porque la música viva siempre es mejor. Continuamos en Reventón Musical. ¡Vamos a reventarnos! Los clásicos de la tropa loca se llama Un Sueño. Con cariño, manos a... ¡Manos arriba! Yo sé que esta noche a la ciudad no llegarás. Si tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré acostumbrar a un malo verde y a vivir lejos de ti. ¡Vuelve! Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me fijas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y agarré los ojos y no encontrarte pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar. ¡Vuelve! Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me fijas amor. ¡Vuelve! Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar. ¡Vuelve! 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 Si yo pierdo tu cariño, solo te pide un amor. Regálame esta noche, aunque me fijas amor Te besaré a ciegas para no verte partir Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Fue un sueño